Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa, Señor. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa, Señor. Señor, que desierables son tus moradas, Señor de los ejércitos, mi alma se consume y anhela los atreos del Señor. Señor, mi corazón y mi carne, retuzan por el Dios vivo. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa, Señor. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa, alamándote siempre. Dichosos, los que viven en tu casa, dichosos, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa, los que viven en tu casa. Dichosos, 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 los que viven en tu casa, Dios. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa.